Laika llegó a Barranquilla y llegó para seguir transformando vidas peludas, vidas que han sufrido en las calles y que corazones bondadosos como los de la Fundación Dejando Huellas en Barranquilla les prestan su ayuda, cuidados y amor para darles una mejor calidad de vida. Mi nombre es Daniela Jiménez, hago parte de la Fundación Dejando Huellas. El vivir que tenemos a diario con los animales es rescatar, rehabilitar, promover adopción, esterilizar sobre todo para poder acabar con la sobrepoblación, alimentar nuestras rutas de alimentación diaria que en este caso son Nevada de buses de Transoledad, Cancha el Río. Le damos gracias a Laika por el hecho de estar aquí, por visitarnos y hacer acompañamiento y mostrar la labor que día a día hacemos. Hoy, seguimos cumpliendo nuestro compromiso con estos héroes en las calles, héroes peludos. Gracias Laika Members por ayudarnos a seguir transformando vidas peludas. Laika, por más momentos peludos. Laika Members por ayudarnos a seguir transformando vidas. ¡Gracias!